Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Tennis World Tour ha mostrado por primera vez su jugabilidad en la Playstation Experience Un pequeño adelanto del título deportivo que llegará a Nintendo Switch, a PC, a PS4 y a One La próxima primavera, el objetivo es tenerlo listo para mayo Creado en colaboración directa con tenistas profesionales, este Tennis World Tour busca ser el simulador completo para la actual generación de consolas Y un simulador fiel de este deporte El videojuego presentado utiliza un sistema de personalización de estrategia del juego único Que nos hará visualizar y sentir el cansancio, las tácticas mentales y físicas de los jugadores a lo largo de los encuentros Habrá 30 estrellas del tenis representados en el juego incluyendo a Roger Federer, Monfields, Kerber, Garbine Muguruza, Caroline, Wozniacki, Kirgios, Alexander Thierref, John Isner Y creo que también estará Rafa Nadal Por ejemplo, no se sabe todavía porque no está la lista confirmada Si estará del Potro y algunos tenistas más Así que bueno, habrá que esperar Así que muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao